Yo creo que es importante, puesto que hablar de mujer y de igualdad siempre ha sido una prioridad para este ayuntamiento, no ahora este año, sino desde hace tiempo, y en ese sentido estamos adoptando medidas que son importantes para prevenir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otras medidas que están recogidas en el plan de lucha contra la violencia de género que aprobamos en el ayuntamiento al principio de año. Sobre todo con tres ejes fundamentales que son los que queremos destacar, tanto el concejal como yo, en los que está trabajando la concejalía y todo el ayuntamiento de manera transversal. Por un lado, en la prevención y en la información necesaria para evitar este problema social y lo estamos haciendo sobre todo con charlas, con talleres, con información abundante en los menores, en alumnos de educación secundaria, bachillerato. En segundo lugar, la intervención y en este sentido es muy importante la actuación que realizan las entidades, sobre todo en las que nos apoyamos en Cartagena, que es Cruz Roja, que es Accen y que es Cepaín, y queremos agradecer ese trabajo que realizan junto al ayuntamiento. Y en tercer lugar, siempre la colaboración y la coordinación institucional. Y en este sentido agradecer a la consejería y en concreto a la vicepresidente y consejera Isabel Franco, el que lo ponga todo siempre tan fácil para seguir poniendo remedios y soluciones a estos problemas complejos que tiene la sociedad. Bueno, sobre todo debemos traer a primera línea de la opinión pública una cuestión que nos parece fundamental abordar entre todos, porque forma parte del día a día y es una realidad que requiere de la actuación y del compromiso de todas las instituciones. Es muy importante que tengamos en cuenta que el abuso y la explotación sexual de la mujer comienza cuando es aún menor de edad. Por tanto, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso y nuestra implicación es máxima en actividades y en puestas en marcha de cuestiones como esta. El Congreso tiene como objetivo visibilizar esta lacra, esta lacra social de muchísimas mujeres y en ocasiones incluso menores de edad, que son explotadas sexualmente. Pero sobre todo lo que queremos es que las personas que puedan asistir a este Congreso, ya sean alumnado o universitario, porque también lo hacemos en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, puedan obtener las herramientas suficientes para poder actuar en su entorno más próximo. Muchas veces pensamos que la trata de mujeres, la trata vinculadas a los contextos de prostitución, están absolutamente lejos de nuestra realidad, lejos de nuestra cotidianidad, pero no es así. Está conviviendo en nuestros entornos más próximos. Y la ciudadanía tiene la responsabilidad, la corresponsabilidad de poder actuar para poder erradicar desde la educación, desde la educación igualitaria, tenemos que entender que hay que analizar todas las causas estructurales que dan lugar a este delito, no una problemática, un delito de mujeres que son a día de hoy esclavas sexuales.